Como creadores de contenidos, una de las herramientas que más nos vemos en la obligación de utilizar para dar a conocer nuestros proyectos son las redes sociales. En el momento de compartir nuestro trabajo en Internet, algunas de las redes sociales nos lo ponen muy fácil y otras nos complican un poquito más la vida. Hoy os voy a listar todas aquellas cosas que hacen mal las redes sociales o todas aquellas características que les faltarían para que fuesen casi perfectas. Efectivamente, hoy es un episodio de quejas, pero creo que puede tener cierta utilidad conocer con qué deficiencias os vais a encontrar si tenéis intención de comenzar una estrategia de contenidos en Twitter, en TikTok, en Instagram, en LinkedIn o en YouTube, que son las redes de las que hoy os hablaré en este episodio de No es Asunto Vuestro. Pero antes, este episodio está patrocinado por Rubén Munar-Guask y hoy os voy a pedir que sigáis su cuenta de Instagram. Rubén es un estudiante de la conducta humana y director del proyecto Sangaído. Es una persona ciega, pero totalmente autónoma y con amplios conocimientos del cerebro y de la mente humana. Descubre cómo puede mejorar tu vida no tener tan presente la vista y usar todo nuestro otro potencial. En su cuenta de Instagram encontrarás conceptos de la psicología más moderna, en el trato de la gestión emocional, gestión de tus pensamientos y el entendimiento de nuestro cerebro para que tengas mayor amplitud de conocimiento para afrontar tu día a día. También podrás contactar con Rubén para cualquier consulta, sin coste alguno, y encontrarás sesiones gratuitas e individuales para los que quieran empezar a desarrollar su crecimiento personal. Os dejo el link en las notas del programa o también podéis buscar Rubén Munar-Guask en Instagram. Ahora, comenzamos con mi red social preferida, Twitter. Aunque es la herramienta que más me gusta y la que más utilizo, en el momento en que quieres compartir tus contenidos en ella, te puedes encontrar diversas deficiencias. Por ejemplo, textos largos. No suele ser una necesidad que yo tenga mucho en mi caso, pero habréis visto en infinidad de ocasiones perfiles de Twitter que en algún momento tienen que compartir un texto un poquito más largo, un poco más extenso de lo habitual, y se ven obligados a cometer atrocidades como escribir el texto en una nota de iPhone, por ejemplo, y hacer una captura y publicar aquello que han escrito en forma de imagen en Twitter. ¿Qué les costaría? Añadir una opción para escribir un texto más largo y que tenga un formato de fácil lectura dentro de las apps y dentro de las webs de Twitter. Edición de tweets. Esta seguramente es la característica más demandada históricamente por los usuarios de Twitter. Entiendo que esta compañía de San Francisco, de Twitter, tenga alguna reticencia para añadir esta opción, porque alguien podría cagarla con alguna publicación y luego rectificar y decir, yo no he sido. Pero si ese es el miedo, parece tener una fácil solución. Los usuarios deberían poder ver una especie de logs de tweets y poder consultar el historial de ediciones que haya hecho ese usuario en esa publicación concreta. Yo creo que eso solucionaría todos los problemas y así los creadores de contenidos podríamos rectificar esa pequeña typo que nos amarga la existencia. Vídeo. El vídeo en Twitter es la asignatura pendiente. Aparte de que la calidad de compresión de los vídeos que cuelgas en Twitter son un absoluto desastre, ese límite de los 240 segundos, hoy en día yo creo que ya no tiene ningún sentido. Twitter, queremos colgar vídeos largos. Y si estoy en Twitter y alguien cuelga un vídeo, ¿por qué tengo que ir a YouTube? Déjame verlo ahí directamente dentro de tu plataforma. Yo creo que está perdiendo una gran oportunidad en el formato vídeo Twitter actualmente. Cambiamos de red social y nos vamos a TikTok. TikTok, aunque no es mi predilecta, desde mi punto de vista es la red social que mejor lo está haciendo. Puedes publicar vídeos desde la web, puedes programar esos vídeos, la interfície es muy clara, todo funciona a la perfección, pero aún así hay algunas cosas que le faltan. Por ejemplo, publicar vídeos de más de tres minutos. Y además la posibilidad de colgar vídeos en horizontal. Igual que hacen otras plataformas, lo ideal sería que en el momento en que tú estés consumiendo TikTok te aparezca un vídeo que está grabado en horizontal, te sale un icono, giras el interfono, el interfono he dicho, giras el teléfono y listo. Otro fallo que tiene TikTok es que no permite las multicuentas en la web. Así que cada vez que quieres publicar en otra cuenta distinta, te obliga a desloguearte y a loguearte nuevamente. Esto es un rollo mal TikTok, mal ahí. YouTube también lo hace bastante bien, yo creo que muy bien. Puedes subir el contenido que quieras, en el formato que quieras, puedes programar las publicaciones y todo lo puedes gestionar además desde la web o desde las apps. Creo que de hecho es el único caso en el que no tengo ninguna queja. Si vosotros tenéis alguna queja de YouTube, me lo decís en los comentarios. Instagram por contra es todo lo contrario. No se puede programar las publicaciones, no tienes multicuenta en la web, no puedes subir los contenidos desde el ordenador y un largo etc. Están añadiendo algunas de estas características que acabo de listar desde lo que ellos llaman Facebook Creator Studio, pero creo que estas características deberían aparecer nativamente en la app de Instagram. Yo creo que la mayoría de gente no sabe ni que existe un Facebook Creator Studio. Y acabamos con LinkedIn. En el caso del vídeo, que es lo que más publico yo, puedes publicar vídeos largos, pero no se pueden programar. No puedes programar las publicaciones. Y yo creo que esto es algo básico para un creador de contenidos, para que nos podamos organizar. Yo creo que el sueño de cualquier creador sería una herramienta que permitiese integrar todas estas publicaciones en un único lugar. Subes, por ejemplo, un vídeo y lo puedes programar automáticamente a YouTube, a TikTok, a Instagram, etc. Sí que es verdad que hay algunos intentos similares, como Metricool, como Buffer, como Later, pero por culpa de las APIs de las plataformas de las redes sociales, ninguna consigue la perfección. Así que, al menos en mi caso, acaba saliendo a cuenta publicar semi-manualmente y por separado en todos estos casos, en todas estas diferentes redes sociales. ¿Crees que me he dejado algo? ¿Qué más os gustaría que hiciera? Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube o TikTok. Os leeré en los comentarios. Y también, si queréis debatir más profundamente sobre este fantástico tema, podéis hacerlo en nuestro grupo privado de Telegram si os apuntáis en nosasuntovuestro.com. Nos vemos en Internet. Chao.